¿Cuál peli está ahora? Esta de zombies y una de a moho, no sé. ¿Cuál querés ver? No sé, elegí vos. ¿Segura? Y la de los zombies. Zombies. Saco las entradas. Traductor Lady Soft. Elegí vos. Es. Romántica, mil veces. En esos días hay alguien que sí nos entiende. Lady Soft te conoce. Vos, ¿conocés la protección de Lady Soft?